El terreno de juego está en perfectas condiciones. Hola, ¿qué tal? A todos los aficionados y bienvenidos a la MLS en ESPN. Les habla Luis Omar Tapia. Hoy les contaremos un partido amistoso. Colorado Rapids contra Tampa Bay Whitney en el partido de hoy. En 1997, The Rapids llegó a la final. Tres años después, el equipo de Colorado quiere volver a comenzar y terminar de la misma forma. Ambos equipos ocupan sus posiciones sobre el terreno de juego. ¡El partido va a comenzar! Ocupa el lado derecho en sus pantallas. Tampa Bay Whitney ocupa el lado izquierdo en sus pantallas. Colorado Rapids llegó con pasos cortos. ¡Eso es tiro de fin! ¡Bien! ¡Fue! ¡Feller! ¡Ha pasado! ¡Esto puede ser peligroso! ¡Iba a dirigir a los pies! ¡Y ahí! ¡Fue! ¡Ha sido un gol increíble! ¡Tampa Bay! ¿Quiere verla de nuevo? ¡McGee! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Envía el balón hacia la retrabuardia! ¡Le van a cobrar la falta! ¡Tiro libre! ¡Valboa! ¡Número 15! ¡Directamente en las manos del arquero! ¡Cachau! ¡Lempoa! ¡Delí Valdez! ¡Díaz Arce! ¡Se dedican a tocar el balón! ¡Ha pasado! ¡Valboa! 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 ¡Y el gol del corazón! ¡Ha sido un gol increíble! ¡Tampa bail y aumenta su ventaja! Y ahora en cámara lenta. ¡Y lo intenta! ¡Benz! ¡Morreo! Y envía el balón a las nubes Valderrama consigue escaparse El primer palo, lo ha llegado a tirar el balón ¡Qué zapatazo! Díaz Arce, un pase increíble ¡No iba! ¡Es una gran parada! ¡Fuera! ¡Foli! ¡Qué bien está aguantando! ¡Magee! ¡Vermilion! ¡Bravo! ¡Número 15! ¡Saque de meta! Será penota para el arquero ¡Dení Valdez! ¡Rigatea y se lleva el balón! ¡Mundo enciende el balón a la olla! ¡Magee! ¡Ha pasado! ¡Ya iba! Menos mal que pegó en el palo ¡Será pelota para el arquero! ¡Ha encontrado el espacio! ¡Puede ser un centro peligroso! ¡Y para! ¡Espondrán de un tiro de esquina! ¡No ha sido un buen tiro! ¡Miento! ¡Eso es defender con ganas! ¡Por fin consigue centrar! ¡Van a regruparse! ¡Sí! ¡Llegan! ¡Pero sin idea! ¡A ver qué hacen ahora! ¡Magee! ¡Al segundo palo! ¡Es un plaguezazo! ¡Es una gran parada! ¡Magee! 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 ¡Iba a dirigir a los pies! ¡Sambrano! ¡Eso es tiro de esquina! ¡Se prepara para el tiro de esquina! ¡Ven! 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 ¡El defensa consigue le dieron el balón! ¡Gol! ¡Espectacular! ¡El marcador es 1 a 2! ¡Colorado Rapid! ¡Va por detrás en el marcador! ¿Quiere verla de nuevo? ¡Magee! ¡Ha pasado! ¡Bravo! ¡Un pase increíble! ¡Tiro libre! ¡Cruciado! ¡Señor! ¡No envergúe el balón a la olla! ¡Y para! ¡Y envía el balón a las nubes! ¡El árbitro señala! ¡El centro del terreno! ¡Y finaliza el primer tiempo! ¡El marcador es 1 a 2! ¡Colorado! se pone la pelota en movimiento y comienza el segundo tiempo Pellet Peneo Medina se pientique y el nuevo balón un golazo fantástico Tampa Bay y aumenta su ventaja veamos la pelota se va hacia el fondo a la defensa ha pasado llegó con pases cortos eso es una intervención providencial Good drill ha pasado por fin consigue centrar despeca sin contemplaciones Magui Martínez Ben Lempoy iba a dirigir a los pies que bien está aguantando Magui mantiene la posición abriendo espacios y ahí va Lempoy pases cortos y rápidos Let's go ha pasado Merzio pasó la pelota y siguen fallando en el último pase le salió Díaz Arce ¿Por dónde atacan? que bien la mató con la cabeza Benz Benz rápidos pases en corto Zimbalen resante Lempoy el arquero se le escapa del balón eso es tiro de esquina así desde luego no va a marcar se prepara para el tiro de esquina que zapatazo Díaz Arce regaté y se lleva el balón Modril Zambrano nuevo enganchado tiro libre bravo el arquero no deja de gritar a sus compañeros este equipo señores es imparable Vermilion Zambrano Will eso es defender con ganas se ha cumplido el minuto 75 del partido primero y espejo con un cabezazo Díaz gol 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 un gol impresionante el marcador es 4 a 1 Tampa Bay Brittany con la ventaja quiere verla de nuevo que bien se ha revuelto la pelota atrás sí llegan pero sin ideas la bajó con la cabeza al derrama otro paso atrás un paso increíble Zambrano regaté y se lleva el balón Richard McGee ha logrado anticipar el balón se va se va con rapidez tiene espacio para continuar puede ser un centro peligroso no está a punto de cumplirse el tiempo reglamentario esto puede ser peligroso mantiene la posición abriendo espacios se va se va deli valdez eso es presionar en corte el artiro desvía el balón es un tiro de tiro estas oportunidades no se pueden desperdiciar es un buen centro despejó con un cabezazo vermelian Zambrano el marcador es 2 a 4 Colorado Rackers va por detrás en el marcador quiere verla de nuevo el árbitro central señaliza el final del partido ha sufrido una de esas derrotas que hacen mucho daño Colorado Rackers les habló Luis Omar Tapia a través de ESPN el líder mundial en deportes para más información conéctese con ESPN.com parte del Go Network go.com